Al mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatía Vengo a darle mi cantar, arrullada por sus sones Se meció la cuna mía y se hizo mi alma musical Sus violines y guitarras, en las frescas madrugadas Son un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho tus cantares me dan ganas de llorar El mariachi suena con alegre son Oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarrón Y al violín se queja, lo mismo que yo Son sus torres catedrales Como blancos alcatraces, alcatraces Al revés Es San Juan de Dios mi barrio Monto a pelo, bebo en jarro y la tequila Es mi mujer El sombrero hecho es mi lujo Los mariachis son mi gusto pa' cantarle a quien yo sé Ay, te pa' ti, tan bonito Ay, los santos de Jalisco Donde somos los de ley El mariachi suena con alegre son Oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarrón Y al violín se queja, lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarrón Y al violín se queja, lo mismo que yo Oh, 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 oh